Nuestro Señor Jesús no se quedó en la cruz, sino que gloriosamente y por el poder del Espíritu, resucitó. Buen día, queridos hermanos y hermanas en Cristo resucitado. Sean todos bienvenidos a celebrar, como una sola familia, el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Dentro de la octava, celebremos este sábado de Pascua con María Santísima la resurrección del Señor y pidamosle su intersección para que el Espíritu Santo acreciente nuestra fe y podamos ser verdaderos testigos del Señor Jesús, que hoy nos manda a evangelizar, a ser misioneros para llevar la buena noticia a tiempo y a destiempo. Muchos siglos han pasado y la presencia de Jesús es real. Él ha resucitado y está en medio de nosotros. Preside la celebración de la palabra el diácono Víctor González. Anima la celebración con el canto y la música Abdiel Jiménez. Con gozo nos ponemos de pie y entonamos el canto de entrada. Este gozo no va a parar, no va a parar. Este gozo no va a parar, no va a parar, este gozo no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravilla como las que haces tú. No hay Dios que haga maravilla como las que haces tú. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Intenciones para esta celebración de hoy sábado 2 de abril 2016. En acción de gracias por el cumpleaños de Edith de Díaz, Abdiel Ortega, Alana Aguirre Almengor, Yorgelis Mendoza, y por la salud de los hermanos Leida Valdés de Urrutia, Chía Alejandra Navarro Batista, Antonia Armuelles, Nathalie Sisopulos y Casizaza, Argélida Barrios, y por los hermanos difuntos, Katia Linet Valdés Pérez, Carlos Tejeira, Cristóbal Morales, Lácides Antonio Rivera, Francisco Villarreal Solís, Pascuala Lazo Flores, Luz Amalia de Echevers, Ricardo Romero Duque, Isabel González de Romero, Elidia Barrios, Garardina de León, primer aniversario, y todas las intenciones que cada uno de nosotros trae en nuestros corazones. Iniciamos nuestra celebración haciéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para prepararnos dignamente para esta sagrada celebración, pongámonos a humildemente reconocer nuestros pecados, digamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Reaper, gloria en la tierra. Gloria, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Tú Jesucristo, Hijo del Padre Tú nos perdonas y salvas Nos ofreces tu amor Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra A la derecha estás Tú sentado Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Oremos Dios nuestro que haces crecer el número de quienes creen en ti Con la abundancia de tu gracia Mira con bondad a tus elegidos Y reviste de feliz inmortalidad a los que han renacido por el bautismo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos Por los siglos de los siglos Amén Nos sentamos y escuchamos atentamente las lecturas Escuchemos con nuestros corazones agradecidos la gran noticia El que testifica Cristo El que testifica Cristo con veracidad y entusiasmo Desconcierta al adversario Que el ejemplo de Pedro y Juan Nos anima a ser verdaderos testigos del Señor Jesús Es el inicio de la misión Hay que evangelizar Para que con fe sepamos dar testimonio de su amor Y de su presencia en medio de nosotros Lectura de los hechos de los apóstoles Los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban A pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús Pero no podían replicarles nada Porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos Entonces les ordenaron salir del Sanedrín Y comenzaron a deliberar diciendo ¿Qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente Que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén A fin de evitar que las cosas se divulguen más entre el pueblo Debemos amenazarlos para que ahora en adelante no hablen de ese nombre Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra O enseñaran en el nombre de Jesús Pedro y Juan les respondieron Juzguen si está bien a los ojos del Señor Que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído Después de amenazarlos nuevamente los dejaron en libertad Ya que no sabían cómo castigarlos Por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido Palabra de Dios Te alabamos Señor La gracia es al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Dad gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Lo diga la casa de Aarón Es eterna Su misericordia Lo diga la casa de Aarón Es eterna Su misericordia Lo diga los fieles del Señor Es eterna Su misericordia Dad gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Porque es eterna Su misericordia Aleluya 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 La mano del Señor es poderosa La mano del Señor es mi auxilio Es el Señor quien lo ha hecho Has sido milagro portente Te doy gracias Señor Tú me escuchaste Tú me escuchaste Tú has sido mi salvación La mano del Señor La mano del Señor es mi auxilio La mano del Señor es el Señor Porque es bueno Porque es eterna Porque es eterna Su misericordia Aleluya 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 Cristianos, ofrezcamos al Cordero Pascual nuestro sacrificio de alabanza, el Cordero ha redimido a las ovejas, Cristo el inocente reconcilió a los pecadores con el Padre, la muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable, el Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive, dinos María Magdalena, ¿qué viste en el camino? He visto el sepulcro del Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado, he visto a los ángeles testigos del milagro, he visto el sudario y las vestiduras, ha resucitado Cristo mi esperanza y precederá a los discípulos en Galilea, sabemos que Cristo resucitó realmente, tú Rey victorioso, ten piedad de nosotros. Aleluya 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 El Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús, que había resucitado a la mañana, del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado siete demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a dos de ellos que iban camino hacia un poblado. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los once mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces le dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos un momento. Durante toda esta semana hemos estado celebrando esa octava, esa alegría de que Jesús ha resucitado. Han habido tantos pasajes durante esta semana en donde se nos habla de ese Cristo resucitado, en donde Él se les aparece y muchos quedan desconcertados porque no atinan a entender aquello que Jesús le había pronosticado con anticipación. Que Él debía padecer, que Él debía morir y al tercer día debía resucitar. Era algo que ellos no llegaban a comprender, pero cada vez que Él se les aparecía se llenaban de una alegría tan grande y Él les decía, la paz con ustedes. Y definitivamente esa paz que nos trae Jesús no es la paz de los sepulcros, no es la paz en la ausencia de guerra, sino esa satisfacción de tener en nuestro corazón a ese Jesús que nos ama, a ese Jesús que dio la vida por nosotros, a ese Jesús que ofrendó su sangre para salvarnos del pecado. Definitivamente en las lecturas de hoy se ve reflejado todo ese amor de Dios con cada uno de nosotros. Cuando Pedro y Juan en la puerta hermosa salvan a ese paralítico, a ese que pedía limosna en la puerta y Él se levanta, se llena de fuerza en esos pies, sigue a los apóstoles y habla de ese Dios que nos ama. Él está recibiendo esa unión con ese Jesús, ese encuentro personal que tuvo, pero Él tiene que proclamarlo, Él tiene que decirlo, Él tiene que gritarlo porque se siente lleno de ese Espíritu de Dios. Pero qué problema se le formó con el Sanedrín, con todos los apóstoles, que en un momento dado hasta preso lo llevaron porque ellos en su momento no creen que Él puede estar hablando en nombre de ese Cristo Jesús que resucitó y que ellos lo habían matado. Definitivamente hoy nos percatamos de muchas realidades en que Jesús pasó cuando estuvo aquí con nosotros. Siempre esos maestros de la ley, esos sumos sacerdotes, polemizaban mucho con Él. Y ahora que ha resucitado y que los testigos son esos apóstoles que ya tienen el Espíritu Santo dentro y ellos con esa fuerza y con ese poder lo predican. Y definitivamente ellos se llenaron de ese Espíritu Santo. Y quisiéramos nosotros también recibir ese Espíritu Santo para ir, como nos dice Jesús en el Evangelio, por todo el mundo a llevar esa buena nueva, esa palabra que nos salva, esa palabra que nos da la vida eterna. Si nosotros tomáramos esa palabra que nos recibimos en los Evangelios a diario, podemos estar seguros de que estamos haciendo lo que Dios quiere, lo que Dios manda, y no nuestro parecer, nuestra forma de ser y que cambiáramos, ¿verdad?, a ser unas personas que hagamos el bien, como vino Jesús a hacerlo a este mundo. Que nosotros hagamos las obras de misericordia que se nos está hablando en este año, jubilar de la misericordia. Que podamos nosotros llevar el buen consejo a aquel que necesita, a ese enfermo que necesita de nuestro auxilio y de nuestra palabra, ir a visitarlo, llevarle a él esa buena noticia de Jesucristo que ha resucitado y que está con nosotros y que no nos abandonará hasta el final de los tiempos. Demos gracias a Dios porque esa fue la manera que él consideró provechosa para todos nosotros, que estuviera con nosotros hasta el final de los tiempos. Para nosotros también hacer obras de misericordia, como nos dice el Padre, ir a visitar a esos privados de libertad, llevarle la palabra. Y este canal, con esta televisión, con esta misa diaria que se lleva todos los días, le está llevando esa palabra a esos privados de libertad. Aquellos que no pueden salir a recibir una celebración, se está haciendo ese servicio para ellos que son los beneficiados de las obras de misericordia. Y aquellos familiares nuestros, vecinos, que también en sus hogares sufren y no pueden salir, también están recibiendo el beneficio de este servicio que se presta gratuitamente. Dice la Escritura, lo que recibir gratis, gratis lo debe de dar. Y de esa misma manera nosotros vamos a multiplicar las bendiciones, las vamos a ir llevando a aquellos necesitados, aquellos que necesitan de la palabra, aquellos que necesitan del regocijo, de saber de que siempre va a ser de esa manera. Dios nos está convocando hoy y en esta octava de Navidad, que seamos mejores hijos, que seamos mejores hermanos, que seamos mejores vecinos, para que vivamos siempre unidos a ese Dios que nos ama, viviendo esa Pascua que nos trajo nuestro Señor Jesucristo al resucitar de entre los muertos. Y nosotros sabremos que eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros y que siempre debe estar de nuestro lado. Nosotros debemos estar convencidos y dar gracias al Señor porque Él escucha nuestra palabra, porque Él está de nuestra parte, Él siempre va a tener atención con nosotros, con nuestras necesidades, con nuestras limitaciones, con nuestras privaciones, pero definitivamente Él está con nosotros. También nos dice que si dos o tres están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos, en medio de nosotros. Nosotros debemos tomar esa palabra como cierta, porque Dios y Jesús cuando promete algo, Él lo ha cumplido. Y definitivamente no nos podemos quedar en la incertidumbre como esos apóstoles o en la incredulidad, sino que ser creyentes como le dijo a Tomás. Sé creyente y de esa manera nosotros vamos a obtener la bendición que Dios nos da. Vamos a obtener todas esas regalías que se nos están prometiendo. Y en este año de la misericordia se nos está dando también muchas otras bondades que nosotros debemos aprovechar. Saber de que podemos disfrutar, ¿verdad?, de una salvación eterna, ¿verdad? Porque haciendo esas obras de misericordia vamos a ir construyendo ese camino hacia Dios, ese camino a ver al Padre, ese camino a estar en gracia de Él y saber que Él nos ama. Segurito debemos estar, no debemos dudar, no debemos tener temor, miedo, ni nada que nos aparte de Dios, ni la espada, ni el cuchillo, ni nada, ni la cárcel. Así que estaremos convencidos de que Él nos ama, Él está de nuestra parte y siempre va a estar presente en cada una de nuestras necesidades. Siempre vemos que es a quienes se le ha aparecido. Dice que primero a María Magdalena, aquella que tanto amó al Padre, aquella que tanto estuvo al lado de Jesús hasta en el pie de la cruz. Así que María Magdalena fue aquella que se le reveló el primer día de la semana, nuestro Señor Jesucristo. Pero Él le dijo, vaya y dé la noticia a mis hermanos y que lleguen a Galilea para encontrarnos allá. Pero ella llena de regocijo fue corriendo a llevarle la noticia a los apóstoles, pero ellos no creyeron. Aquellos que caminaban a Emaús, también se les apareció nuestro Señor Jesucristo, pero llevaron esa alegría a los hermanos, llevaron esa alegría y tampoco creyeron. Así que nosotros estamos convencidos de que Él vive, de que Él está con nosotros, que Él está de nuestra parte y nosotros entonces convencidos de eso, debemos entonces ser creyentes, ¿verdad? Y siendo creyentes, vamos a obtener todas las bondades y las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy damos gracias por esta octava de Navidad, hoy sábado, y debemos estar convencidos de que Él está de nuestra parte. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a ponernos de pie para hacer la oración universal. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificado nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo, Rey vencedor, escúchanos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo que, con su gloriosa resurrección, ha sido constituido cabeza de la iglesia, pidámosle que por su amor, conceda abundante felicidad, gozo y exultación a todos los fieles que celebramos su triunfo, oremos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo que, con su santa resurrección, ha otorgado el perdón y la paz a los pecados, supliquemosle que quienes han regresado al camino de la vida, conserven íntegramente los dones de la misericordia del Padre, les ha restituido, oremos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo que, con su gloriosa resurrección, ha inaugurado la resurrección universal, pidámosle que alegre el corazón de los hombres que aún desconocen su victoria, y con el anuncio evangélico, llene de gozo todos los pueblos y naciones, oremos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo que, con su santa resurrección, ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones, y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran, oremos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo que, con su gloriosa resurrección, ha alegrado al mundo entero, pidámosle que renueve nuestro espíritu, y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo, y de resucitar con él a una vida nueva, oremos. Rey vencedor, escúchanos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por la iglesia, en esta fiesta gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias, y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo, que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y continuamos nuestra celebración. Amén. Más dulce que en la miel de los panales, más tierno que el olor a hierbabuena, más dulce que en la luna y más hermoso, que vien todos reunidos a tu mesa, que suave compartir con los hermanos, es como un huento fino que resbala, un incienso que se eleva tu presencia. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Manos son palomas de la paz, tus manos son palomas de la paz, puedes tener la suerte de encontrar en tus manos palomas de la paz. Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, Por el misterio de tu amor, Tu cuerpo y sangre, Señor, Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, Tu cuerpo y sangre, Señor, Aquel que coma este pan, Ya nunca más morirá. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, Tu cuerpo y sangre, Señor, Pa' que del cielo bajó, Pa' que del cielo bajó, Atarnos la eternidad. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, Tu cuerpo y sangre, Señor, Tu cuerpo y sangre, Señor, Todos los que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Aleluya. Oremos. Padre, Mira con bondad a tu pueblo Y ya que lo has renovado Con los sacramentos de la vida eterna, Concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos gracias el día de hoy Por esta celebración que acabamos de recibir Y pidiendo por que todas aquellas personas privadas de libertad que han recibido este sacramento le sea provechoso y beneficioso para ellos. Aquellos que están en los hospitales y están en los hogares también que hayan recibido esa palabra con alegría. Vamos a prepararnos para la despedida. El Señor esté con ustedes. Y con los juicios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. De la sombra de la muerte De la sombra de la muerte Surge Cristo nueva vida Surge Cristo nueva vida Surge Cristo nueva vida De la sombra del pecado